Ana María Alfaro y Juan Adrián Ratti como dos extraños en una noche de verano. Nuestros paisajes son los principales artistas de tus fotografías. Y de noche, la magia de las luces hace el resto. Te esperamos. Vas a ser bienvenido. Enciéndanse las nuevas luces del viejo variete. Y de noche, puede volver el bailarín que imitaba a Fred Astaire. Hoy como ayer, necesitamos el olvido y el placer de ver a los artistas. Esos ilusionistas que hacen el mundo desaparecer. Aocen a los artistas mientras el mundo exista. No se suspende la fusión. Hola, soy Cofico. Nos conocemos desde siempre. Porque soy tradición, pero también soy futuro. Bienvenido, Cardinales Cofico. Un barrio para siempre. Invertí en el mejor departamento. GNI. La marca de la confianza. No esperes más para estar mejor. GEA. Sistema de salud. Ormai presenta su línea de hornos eléctricos HE Collection. Innovación, diseño y eficientes prestaciones. Pensados para potenciar el artista que todos llevamos dentro. Ormai. Para toda la vida. Ormai para toda la vida. Ormai. Pavone. Estaciones de servicio dual. Calidad, servicio y limpieza. Pavone. Signo de buen servicio. Hola, soy Cotrequito. Quiero darte unos consejos. No arrojes residuos en la calle. Usá los cestos papeleros. No tirés residuos en terrenos baldíos. Y los días feriados no saqué la basura. Recordá que mantener esta ciudad limpia depende de todos. Ciudad limpia, ciudad mejor. Cotreco. Cotreco. Higiene urbana. www.cotreco.com Aerosilla. Más de 60 años cerca del sol y de la gente. Complejo Aerosilla Carlos Paz. Tu, 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 tu plan. Un lote es tu plan. Vas a proyectar. Un lote y un plan. Con Proyectar de Grupo Proaco está cantado que avanzás con tus proyectos. Porque es un nuevo plan inmobiliario que te permite financiar tu lote en Córdoba. Un lote y un plan. A sola firma. Sin calificación crediticia. Sin sorteos ni licitaciones. Entrega pactada. Y en cuotas desde 3.500 pesos. Proyectar. ¿Tenés un proyecto? Tenemos un plan. Otra gran oportunidad de Grupo Proaco. Queremos estar con vos. Proyectemos juntos. Construyamos juntos. Progresemos juntos. Macro. Tu banco cerca. Siempre. ¿Sabes por qué en Córdoba este no es un verano más? Porque este no es un arroyo más. Este arroyo invita a que la vida fluya. Y este, este no es un momento más. Es el nacimiento de un recuerdo. Acá nacen recuerdos. Acá de rato. Todo el tiempo. Y viven para siempre. Y se comparten. Como este chori. Que más que un chori, es nuestro plato de bandera, ¿me entendés? O este, que no es un aperitivo más. Este es el destilado de nuestra esencia. ¡Qué hermoso! ¡Cuánta belleza! Si acá hay algo que sobra, son belleza. Y si acá hay algo que no falta, es el descanso. O más que descanso, una bendición. Sí, señores. Acá el verano no es un verano así nomás. En Córdoba, el verano es un veranón. Dale, negro, pon el logo. Los extraños son los que se miran. Hola, ¿cómo les va? Lamentablemente, hoy no va a estar con nosotros Ana María Alfaro, la estrella de su emoción. Está recuperándose de un problemita de salud. Le deseamos todo lo mejor a Ana María, que se recupere pronto. La extrañamos, la queremos. Y le mandamos un beso enorme a Ana María Alfaro. Bueno, y estamos con Víctor Laplace. Hola, Víctor. ¿Cómo estás, Juan? Bien, bien, muy bien. Bueno, muy bien, muy bien. Trabajando y disfrutando de esta estadía en Córdoba, que me ha hecho mucho bien, porque... Bueno, en principio quiero mandarle un beso yo también a Ana María, y que se recomponga prontito. Nos pasan cosas a ciertas edades que tenemos que tener cuidado. De cómo nos movemos, cómo andamos por la vida. Y a veces un golpe... El otro día me caí en el escenario, que nunca me había pasado. Pero había un problema con una alfombra, que se yo, y tenemos que llevar ahí a otro compañero. Es una escena muy graciosa, pero hay que llevarlo. Y tropecé y caí fuera de escena. Y me asusté. Bueno, uno trabaja para estar en un cierto equilibrio, en general, en la vida. Vamos a hablar de eso después. En la vida. Sí, en la vida. Pero me pegó un susto, me pegó un susto, que me quedé, y después me dolían también las costillas un poco. Nah, ya por suerte estoy bien. Bueno, digamos que estás haciendo como el culo en el Candilejas de Villa Carlos Paz. Sí. Con un elenco espectacular. Una obra premiada con el Carlos como mejor comedia. Ha tenido ocho Carlos. También premio La Voz. Sí. Muy divertida. Muy linda. Muy especial, además, ¿no? Muy especial. Sí. La obra tiene algo que me parece que ayuda a... Porque la gente disfruta mucho, se ríe mucho, pero debe también pensar en sí misma, seguramente, cuando sale de allí. El teatro siempre deja algo. No solamente por ahí es una sonrisa, sino que también deja una reflexión. A mí me gusta el teatro, ¿sabés? De toda la vida. Sí. Amo el teatro. Y las reflexiones que se lleva el espectador son las que a uno le hacen sentir bien, digamos. Uno trabaja para darle alegría a la gente y para que se lleve algo en el corazón. Y de algún modo eso pasa también porque aparecen momentos en que los personajes tienen ciertos visajes ridículos o exagerados. Y entonces la gente también, me lo ha comentado la gente, pero yo soy así. Es una mala obra de teatro montada dentro de la obra de teatro, ¿no? Exactamente. Y ellos creen que son grandes actores. Y donde todo sale como el culo. Y todos esos programas son porque son de una compañía teatral que, digamos, no han tenido una preparación muy grande y la hacen igual. Pero se equivocan, dicen textos a contramano. Alguno se olvida con su memoria, como el mayordomo que yo hago, Perkins, que mira lo que eran antes, esas cosas que teníamos en el colegio, los apuntes para copiarnos. Entonces es muy divertida la obra, pero también ayuda al espectador a que se ría y que piense cuánto de ridículos somos a veces y cuánto somos de sobrios para la vida. Víctor, te quiero decir que te vamos a regalar un wok de Ormay, te vamos a regalar una joya de Vanessa Durán, te vamos a regalar los tradicionales alfajores de la quinta, te vamos a regalar el espumante premiado de la carollense. Y ahora te vamos a pedir un brindis con este exquisito Malbec, paso viejo, medalla de oro también de la carollense. ¿Puede ser? Claro. Yo debería brindar por algo, por alguien. Sí, por lo que quieras. En realidad, Juan, me parece que a esta altura de la vida estoy tan agradecido a todo lo que me pasa, pensando que yo he sido un muchacho que vino de Tandil y se fue a estudiar con Héctor Alterio, a Nuevo Teatro y con Pedro Aschini, con Alejandra Güero. Que todo lo que me ha pasado ha sido seguramente obra de la convicción que he tenido para salirme de mi pueblo e ir a estudiar a Buenos Aires Teatro y también el deseo. Yo creo que la convicción y el deseo forman una componenda interesante y sigo manteniendo esa sensación que la tengo, que tengo convicción en lo que hago y sigo teniendo el deseo. Y además soy abuelo hace 25 días y eso me ha dado también como una reval de Damián Laplace, Aurora Laplace, así se llama la niñita. Y estamos todos embobados. Renata Jusen, que es mi ex mujer, la madre de Damián, está también feliz. Y ha servido para que también nos juntemos y estemos bien y siempre lo hemos estado. Renata y yo somos amigos de toda la vida, más allá de que hemos sido marido y mujer. Nos hemos juntado y hemos tenido un hijo maravilloso como Damián. Y ese es en realidad el mundo que yo a esta altura deseo. Tener deseo, tener convicción, tener salud para poder seguir haciendo cosas. Salud. Salud, Juan. ¿O vino? ¿Te gusta? Te voy a leer una frase. No puedo saber qué más tiene Dios previsto para mí. Sin embargo, antes de morir, quisiera poner por escrito el relato del día en que Lajos vino, vino a verme por última vez para despojarme de todos mis bienes. ¿Qué obra esa, eh? La que terminé de hacer antes de estar haciendo esto. Es una obra muy maravillosa, muy conmovedora, que hicimos con Telma Viral y con un gran elenco también, dirigido por Barney Finn. Y me tocó interpretar un personaje... Querido Barney Finn. ¿Eh? Querido Barney Finn. Y me tocó interpretar un personaje que de algún modo venía a movilizar toda esa sociedad y toda esa familia que estaban quedados en el recuerdo y que vendían sus frutos, sus cosas de la casa, pero de ahí no salían. Y este hombre viene a traer... Después de 20 años vuelve y vuelve a recuperarla a ella, a decirle vámonos, vámonos. Nosotros seamos más que amigos, seamos otra cosa. Y ella entrega todo por amor. Y ahí lo acabas de decir. Claro, porque este texto lo dice Telma Viral, ¿no? Sí. Pero me da la impresión de que a vos te mueven cosas, que este texto te mueve cosas. Sí, porque yo entrego todo lo que puedo. No me guardo nada. No estoy reservándome una porción por las dudas. No. Me mando. Soy mandado. Mandado en la vida, mandado en el escenario. De algún modo fui muy mandado en la política y ya estoy... No digo replegado, pero quiero que hablen los demás. No quiero yo hablar. Y estoy feliz. Bastante feliz dentro de lo que es este universo donde ignoramos lo que va a pasar mañana. No sabemos. ¿Cómo mantenés el equilibrio, no? Recién hablabas del equilibrio. ¿Cómo mantenés el equilibrio? Mirá, Juan... Es importante para vos eso, ¿no? Sí. Son muchos años en los que vengo trabajando. A ver, vengo trabajando en el sentido de no saber de un día para el otro qué va a pasar. Ignorar, pero sin embargo, trabajando como si uno no fuera a irse nunca de este mundo. Y trabajo en varias direcciones. O sea, trabajo en lo espiritual, trabajo en lo anímico. Yo creo que uno a cierta altura de día tiene que tener cuatro o cinco personas que lo cuidan a uno. Tengo un analista, tengo un profesor de yoga. Muchos años de análisis. Muchos años de análisis. Hiciste, ¿no? Muchos, muchísimos. Te diría, desde que llegué a Buenos Aires, a los 17 años, empecé con Telma Reca en el hospital de clínicas, porque venía cargado de un montón de cosas. Vamos a hablar de eso después. Sí, claro. Un profesor de yoga. Alguien me ayude a pensar con mi cabeza y con mi corazón. Un buen masaje. Un buen... Alguien que me coloque. La osamenta. Los deportes forman una parte fundamental de mi vida también. Hago mucho deporte acá. Estoy como adicto. Voy al gimnasio, después me voy a jugar al tenis y después me voy a nadar en una pileta olímpica. Y eso me lleva toda la mañana hasta las dos de la tarde. ¿Estás haciendo algo de golf también? No, golf no. Tenis. Tenis. Tenis, juego todo lo que puedo. Y entonces... ¿Cómo es la mañana, Víctor? ¿Cuándo te despertás, te levantás? Me levanto temprano. Y tenés el día por delante. Me levanto temprano, hago unos 20 minutos de meditación, desayuno y me voy a hacer... Acá, ¿eh? Ahora acá en Córdoba y me voy a hacer deportes hasta las dos de la tarde donde almuerzo liviano y me duermo una siesta. El resto de la tarde antes de ir al teatro lo dedico a mi tarea intelectual, llamémosla así, que tiene que ver con cómo me preparo para los guiones que estoy trabajando en cine, la literatura que me gusta leer, leo mucho por la tarde y después me voy al teatro. Y después ya al teatro me toma el resto de la energía, ¿no? A propósito del cine, vos hiciste mucho cine. Mucho. Creo que más de 70 películas. 80 películas. Como actor. 80, sí. Y como director. Como director llevo seis. Llevo tres largos. Desde el Mar de Lucas del 99. La Mina, después. La Mina. Y después... Angeleli. Angeleli, que es un documental, que me encantó hacer ese documental en La Rioja. Hice otro documental en la crisis del 2001-2002 con Made in Lanús. Estábamos saliendo de gira con Soledad Silveira, Ana María Pique y Ubarano. Y cuando vi todo lo que pasaba en el país, y los exilios, la gente que se iba, decidí agarrar la cámara y... Pero te quiero llevar a una película tuya. A ver. Hay una película tuya del 83, que vos recordás, pienso, hasta el día de hoy, algún texto de la película. Espérame mucho. Espérame y yo volveré, pero espérame mucho. Espérame cuando las tristes lluvias lleguen, y cuando el amor llegue no dejes de esperar. No comprenderán jamás lo que jamás han esperado, como tú del fuego me has salvado. De cómo hemos sobrevivido lo sabremos tan solo tú y yo. Es que sencillamente me amaste como nunca nadie, me amó. Decía el personaje, enamoradizo de la vida. Pero tengo un recuerdo maravilloso de esa película. ¿Por qué? Porque yo venía de los exilios, y esa película me reubicó de nuevo. Y era una película que además tenía una cosa extraordinaria, que era una familia con diferentes posiciones políticas. Pero todos estaban ahí alrededor de la mesa. Y yo hacía un joven que venía del interior, como es mi caso, y estudiaba teatro. Y el director de la película era Pedro Agini, que fue mi primer maestro. Hacía una cantidad de coincidencias muy fuertes, que hacen que sea una de mis películas predilectas. ¿Y estaba Nélida por ahí? Sí, estuvo Nélida, claro. Nélida ya en el 83 se estaba yendo. Se estaba yendo. Fue duro eso también. Fue muy duro. Y además se enganchó con también la ida de tus padres, ¿no? Claro, fue toda una cantidad de cosas así. Uno ahí empieza a tomar conciencia de la finitud, cuando los seres queridos empiezan a irse. ¿No? Decís, ¿qué pasa? ¿Por qué me dejan solo? No quiero eso. No lo quiero. Pero ahora está Aurora. Aurora de la Plaza es que es como que reinicia todo un ciclo, ¿no? ¿Te gustaría hablar de Nélida después? Si no me voy mucho al carajo, sí. Pero bueno. Fue una mujer maravillosa. Yo tuve la oportunidad de descubrirla, a ella, en el Lido de París. Nosotros fuimos al Lido de París. Porque cuando yo era joven, introspectivo y contestatario, más de lo que soy ahora, mucho más, ella me dijo, mi amor, quiero que vayamos al Lido de París, que es el lugar donde yo trabajé tantos años. Y creo que... El Lido de París. Decía, ¿qué me importa el Lido de París? Yo no tenía idea de ella. Hasta que la vi ahí. Bueno. Me fascinó. Sí, claro. Bueno, llegamos al Lido de París. Llegamos a París. Fuimos a la segunda, tercera noche. Y ella tenía todo guardado, un secreto, porque ella era así. Ella le gustaba con las acciones. Estamos hablando de Nélida Lobato. Sí. Una bisagra, además, en la vedette, en la revista argentina. Se habló de ella como la sucesora de Nélida Roca. Y, bueno, se impuso como bailarina. Una mujer preciosa, de un físico espectacular. Así es. ¿Cómo la conociste? La conocí por Beba Vidart, que era otra gran amiga. Y nos presentó ella. Y a partir de ahí, bueno, se armó una historia. Pero te quería contar lo del Lido de París, porque llegamos y nos sentamos en una mesa. Y ella decía, bueno, el Lido de París. Ignorante. Ignorante. Yo no sabía lo que era el Lido de París. Había escuchado, pero había ido a trabajar. Arlen Dietrich, qué sé yo. Había ido gente extraordinaria. Y en un momento determinado, se apagan todas las luces. Y dice, madame, me decía, atención, s'il vous plaît. Nélida Lobato. Y todas las luces estaban ahí en la mesa que estábamos nosotros, como si estuviéramos acá. Y se apagan todas las luces y faroles de todos lados. Y ahí dije, guau, esta mujer ha sido muy importante acá. Pero yo lo ignoraba, eso. Creo que una de las peores cosas que le puede pasar al hombre es la... Venía de Las Vegas, venía de Santiago de Chile. Sí, sí, venía de Santiago de Chile, Las Vegas, París. Creo que una de las peores cosas que le puede pasar a su hermano es la ignorancia. Ignorar con quién uno está, con quién convive. Yo me acuerdo de Chicago, ¿no? Con Ambar, la Fox. Eran las dos protagonistas. Sí. Y me acuerdo de la cartelera que por primera vez en el Nacional, creo que fue, en Buenos Aires. Era como un círculo. No, eso creo que era con Zulma Fayad. Porque Romay tenía que ponerse de acuerdo con ellas dos y entonces se había hecho una especie de círculo que estaba en él y era Fayad, Zulma, Lobato. Giraba todo el tiempo. Pero Chicago fue una cosa extraordinaria. Yo la hice con ella en Chile, porque la decía Marty Cosen. Ahí está la música. Oh, extraordinaria. A la gilada dale circo, dale un lindo show. Dale la vieja morisqueta vestida de frac o en camiseta. Que un pobre clown te haga reír hasta llorar. Que nadie tenga tiempo de pensar. Si conseguís que ellos te mimen, perdonarán hasta tu crimen. Dale un lindo show. Dale un lindo show. Y una estrella serás. Era tímido. Vamos a hablar de tu incursión en la comedia musical, ¿no? Porque en una época donde, además, la comedia musical no era muy habitual en la Argentina, en Buenos Aires. Y se produjo un rompimiento, ¿no? Y los actores empezaron a hacer comedia musical y vos fuiste uno. Por ahí me acuerdo de una que te vi con Valeria Lynch. Ah, están tocando nuestra canción, de Neil Simon. Esa fue. Valeria. Qué linda obra. Yo la disfruté muchísimo. Tuvimos un año en el Teatro Odeon, que ya no está, llenando el teatro. No sé qué año sería. 70 y... No me acuerdo los años. Es un desastre para eso. Pero fue una obra... Después la volví a hacer. 76, por ahí. Puede ser, no me acuerdo. No me acuerdo bien. Maravillosa obra. Después hice Mi Bella Dama. My Fair Lady, eso te iba a decir, ¿no? Con Pepe Soriano y Paula Krum. Y la dirigieron los ingleses. También en el Nacional. Ahora, volviendo a Nelly, a Lobato. Te quería preguntar cómo fue, porque ella murió a los 47 años. Así es. Y prácticamente en el escenario, su última actuación la hizo con su problema con el cáncer, ¿no? Sí. Mariposas en el Maipo, ¿fue? Sí. Vos la acompañaste. ¿Cómo viviste todo ese momento? Fue muy duro, porque en realidad los médicos que la iban a operar me dijeron, mirá, Víctor, la vamos a operar, pero va a durar exactamente un año después de la operación. O sea que no hay esperanza a ser un cáncer terminal. Y ese año, bueno, yo me quedé ahí, al lado de ella, ayudándola, acompañándola. Y fue, no sé, íbamos al Padre Mario a las 5 de la mañana a San Justo para que le hiciera imposición de manos, para que eso le quitara un poco los dolores. Hasta que un punto el Padre Mario vio las radiografías y dijo, yo voy a poder llegar hasta un punto con la imposición de manos, después no voy a poder hacer más nada. Y ya después vino la morfina y después vino todo lo que vino, que fue una debacle. Fue una cosa horrible, horrible. Una persona que no fumaba, que no tomaba alcohol, que no comía con grasas, yo creo que es la cabeza. ¿Por qué? Y porque ella había intentado hacer un espectáculo, que creo que era este, donde ella quería hablar, ella quería salirse del baile, salirse de todo lo que había hecho toda la vida. Y quería hablar con la gente, porque un poco Zulma Fayda también le había dicho, vos tenés que lanzarte a hacer otra cosa. Y ella se animó, y no le salió muy bien. Y se lo guardó. Ella era muy austera en ese sentido. Y me parece, tengo la sospecha, no tengo la certeza, pero que algo le pasó ahí, de lo que no dijo. De la bronca que se queda acumulada, de una cosa que vos añorás o querés hacer y de golpe sale mal. Y eso, parece que tenés mucho cuidado con la profesión esta, que es maravillosa por un lado, pero por otra parte, si no estás bien plantado, te podés jugar una mala pasada. Víctor, es un placer charlar con vos. Para mí también. Nos encontramos de vuelta la semana que viene, puede ser. Claro. Salud. Pasa la belleza y la juventud, los optimistas y los pesimistas, pasa la peste, pasa la salud, que eran los artistas, que eran los artistas. Pavone. Estaciones de servicio dual. Calidad, servicio y limpieza. Pavone. Signo de buen servicio. Con Macro Premia, tus consumos te premian automáticamente. Con tus tarjetas de crédito Macro, suma puntos que podés canjear por increíbles premios. Sumá tus puntos más pesos y pagá en cuotas sin interés. Ingresá en macropremia.com.ar y elegí tu premio. Macro. Tu banco cerca. Siempre. Costo financiero total 0%. Aerosilla. Más de 60 años cerca del sol y de la gente. Complejo Aerosilla Carlos Paz. No esperes más para estar mejor. GEA. Sistema de salud. A la Mutual del MAS pueden asociarse empleados y funcionarios de los tres poderes del Estado, provincial y municipal, como así también jubilados provinciales y nacionales. Calle Entre Ríos, 362. Los extraños son los que se miran, los extraños son los que suspiran. Somos tú y yo en esta noche azul. Gracias. 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 Gracias.